que ha pedido a Jung Hil que si mal no estoy Jung Hil a ver, no hemos tenido muchas reacciones a Jung Hil, yo creo que un par tenemos, o una pero según yo es un artista de la compañía Enesia o estoy completamente errado, me parece que si, no me parece que cuando cuando lo escuchamos, creo que fue con un featuring con Kim Hyun, o estoy a lo mejor estoy loco wey, no se Patico Triple dice así es, así es, miren no me falla, no me falla el pinche software el Windows 98 todavía jala para que si, no se sí, no me falla el pinche sí, no me falla el pinche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy de episodio sentimental y justo lo que vemos, ¿no? O sea, ese aire, ese frío que estamos viendo a los árboles es lo que la canción te proyecta. Ese blanco y negro, ¿no? Ah, ya sé, creo. Un cello. No. No mames, güey. No, 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 no. 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 Esos tonos profundos de Me recuerdan a Flavio de Operación Triunfo Flavio, normalmente en Operación Triunfo Hay güeyes que tienen agudos al cielo Flavio es la antítesis de eso Y tiene Y Jung Hill tiene unos graves muy profundos Aunque a diferencia con por ejemplo Flavio Flavio si mantiene la personalidad así durante toda la canción Jung Hill te hace gala de esos graves Pero también te hace gala de que tiene unos agudos Que te vas de nylons Que te vas de nylons Tuve que son Sos. Lo que te vas de nylons Encontraría toda la canción Que te vas de nylons Y aunque hasta luego Estaba en un momento No mames los arreglos de cuerda Ojo wey Este regreso al coro Estuvo pasado de ver Sobre todo después de esa quietud Son como tres remates diferentes en uno No, y final de locura Porque parece que no están haciendo mucho Pero lo están haciendo todo Y me refiero a nivel musical La guitarra y el piano Porque cuando un instrumento Lleva la lead ¿A qué me refiero con la lead? Estas ¿Qué fue un planteamiento? ¿Cómo explicas? Una lead Pues lleva como la melodía principal Y la más aguda De la canción Y normalmente cuando La lead la lleva la guitarra Si hay otro instrumento como el piano Lo que hace el piano Es dar la base más grave Para que la guitarra vaya abarcando los agudos Y el piano va marcando el ritmo Normalmente cuando tú ves dos guitarristas Arriba de un escenario Que normalmente las bandas de rock Así son Tienen dos guitarristas generalmente Uno es el lead guitar Y otro es el rhythm guitar ¿Qué hace el lead guitar? Va marcando las notas más agudas Y el rhythm guitar va Como su nombre lo dice Rhythm Va marcando el ritmo De la guitarra Si a mí me preguntas Yo en qué me especializo más En la rítmica Yo soy más rítmico que lead Sobre todo porque llevo la responsabilidad De cantar al mismo tiempo Que estoy tocando Entonces Hacer leads Y cantar al mismo tiempo No mames Es wey Muy pocos vocalistas lo hacen Matt Bellamy de Muse Es de los pocos que sé que lo hacen Pero normalmente Si el que va cantando Lleva la rítmica Este Y digo Y especifico esto Para que Más o menos Entiendan Que El que lleva la lead Lleva los agudos El que lleva la rítmica Lleva los graves Es para compensar una cosa con la otra Aquí wey En este final Los dos instrumentos Están haciendo lead Entonces Es como Ambos Haciendo Notitas agudas Pero que se complementan La una a la otra Ya hablo del piano Y la guitarra Al mismo tiempo Lograr eso wey A nivel musical Es muy complicado Porque los dos Están ocupando la misma frecuencia En este caso Los agudos Wey Esto Si hay lo lógico Será que el piano Se hubiera quedado Como un Marcando el bajo De la canción Nada más Y no Los dos Ahí están Pero Piano y guitarra agudos Muy raro wey Pero que bien se oye No mames Jun Hill En el templo de la reacción Acabamos de ver Una tesis De tristeza musical Donde nos dio Todo wey Todos los elementos Que necesita una canción Para ser tristísima Los escuchamos Aquí Probablemente En otra circunstancia Me hubiera puesto Muy sentimental Con el culo roto Ya saben Volando en mil pedazos Pero El día de hoy Estoy muy contento Porque es navidad Yo siento La festividad En el aire Va a ser Un fin de semana Bien No sé Me siento en mood Wey Y la neta es que Sí Difícilmente Me va a romper Algo Este mood Como Jocoso Que traigo El día de hoy Creo que todos Andamos muy contentos Espero yo que Que sí Este Espero que te lo pases El día de hoy En familia Este Y que Si por algo X o Y No tienes la oportunidad De estar con la familia Aquí estamos nosotros Contigo Somos tu familia Y siéntete parte De esta De esta familia Y es que Reaccionaria Este Que aquí estamos Para echarte muchas porras Para hacerte sentir cerca Este Y Y pues nada Que nada impida tu felicidad Disfruta de estas fechas Y pues nada Felices fiestas Mis queridas Y bellas marsupas Ahora